Mariano, no lo tomaron en el área penal, si señor, hay penal para Quilmes, lo tomaron en el área Mariano Pavone, en 7 minutos, en el arranque del partido, gol, 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 de Quilmes. 10 minutos del primer tiempo El 10 Pons, le pegó firme Contra el Can, izquierdo de Lozada No llega el arquero, el cervecero Cumple en Córdoba, Quilmes Con gol de Pons de penal Le gana 1-0, viene el centro Otra vez le pegaron mal, Anselmo Barbieri, cuando el árbitro Anuncia el final del partido Señoras y señores en Córdoba Ha ganado Quilmes, con gol de Pons En los 10 minutos del primer tiempo Con gol de penal, Quilmes le ha ganado 1-0 Belgrano, Quilmes cumplió Pero la victoria De Quilmes en Tucumán Lo deja el cervecero, ni reducido a Turco